¡Esperá! Antes de que arranque este video, tengo algo para contarte que cuando te lo cuente, se te van a caer las dos bolas. Far en la mano va a ser un show en vivo. Vas a participar por ganarte un pasaje, un viaje y una entrada para la Copa América solamente comprando tu entrada. El show que vas a venir a ver seguramente sea olvidable, seguramente sea medio pelón, porque no hay nada particularmente preparado para ese día. Pero te esperamos, quizás te ganás el viaje. Y si no, conociste a tus ídoles. Este 25 de abril, Far en la mano vuelve al Teatro Vórteris y se convierte en... ¡Para en la mano de América! Luquitas, Germán, Alfred y Robert te esperan con un show sorpresa que no te podés perder. Pero eso no es todo. Vas a participar por la chance de ir a ver a la selección en Miami por la Copa. ¡Imperdible! Jueves 25 de abril, Teatro Vórteris. Conseguí tus entradas a través de All Access. Te ve, le pone a partir. Feel TV. La conchita no, estúpido, la canchita. La conchita, flaco, la canchita. ¿Vos sabés qué quiere decir? Si yo tiro en esta mesa esto, ¿ustedes saben qué quiere decir servir concha? No, me lo pusieron hoy, vos lo pusiste en Twitter. Pero no es algo mío, no es algo mío, no es algo mío, Germán, no es algo mío. ¿Serviste concha? No, 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 servir concha. Porque Germán ya me mira como algo que inventé yo, no lo inventé yo. Y es vulgar. Y no es chavacano, no es chavacano. Bueno, ¿a qué se refiere? ¿Qué es? ¿Cuál es el significado? ¿Serviste concha? ¿Lo puede decir una piba? En vez de serviste pija, serviste concha. En vez de chuparme la pija. Y un poco así, ¿no? No es eso. Servir concha. Es como... ¿Es español? Mamá de acá. ¿Es modismo español? ¿Viste que a veces se dice basado cuando alguien dice... No, porque es una persona. Pero para las mujeres. Pero es medio de queen, ¿entendés? Como alguien... Y no sé cómo explicarlo, pero... De queen. Una mujer viene y dice... Servite concha. ¿Qué es eso? ¿Es servite o es servir? Servir concha. Serví concha. Serví. Es como me la banqué. Dibujá. Yo dije... No, dibujá, no. Serví concha. Serví concha es como... Es como repartí concha. No, no es eso. No es eso, Robert. Es cuando alguien dice una cosa que gana. Estoy yo solo subido. Servir concha, ¿eh? Ganó. Yo no entiendo lo que es directamente. No, no entiendo. Alguien en una mesa dice algo... Pero tiene un nuevo significado. Por ejemplo... Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Un hincha de... Una hincha de estudiantes... Le dice a una hincha de gimnasia... Ustedes nunca ganaron nada. Sí. Y las otras amigas le dicen... ¡Oh! Serviste concha. Serviste concha. Incluye este... Este... Medio de chaplin, ¿no? Sí, sí. Es un ritmo charleston. Es charleston. No, es inexplicable. No, no entiendas. No gané, boludo. Serviste concha. Bueno, por eso todo. Y las amigas se ponían a zapatear. ¿Qué es eso, boludo? Es flamenco. Flamenco. No es así, dice la gente. No es así. No, te parece que no lo entendiste, amigo. A ver, capaz que Emiliano... Quizá me lo perdí yo también. A ver, Emiliano... A ver, Emiliano... Es tipo ser mujer. O sea... Básicamente ser mujer. ¿Cómo? No, no, tenés ni idea. ¿Cómo lo haces bien? Ay, sirvió concha. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdóname. Es así. Te juro que es así. ¿Cómo es? Es así. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Modelás así. Modelás. Claro, que viste cuando haces algo bien. Sí. Y lo hace bien, tipo con onda, es servir concha. Eso es... ¿Ves que nadie sabe bien? No, no, nadie lo sabe. Que no se sabe, boludo. ¿Yo tengo que decir servir concha? No, no. Y lo hace bien. Ok. ¡Devoraste! ¿Qué? ¿Devoraste? ¿Devoraste qué es? Es como sinónimo de servir concha, creo. No sé. ¿Pero de cuándo se hace esto, boludo? ¿Y vos te... No, 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 yo leo, yo leo. Lo leo en internet y... Acá tenemos una pregunta. Durante meses me ojo, boludo, a ver... Sí, es ser como reina. Sí, serviste concha. Pero pará, 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 pará. Por favor, metelo en una oración. Claro, vamos con un ejemplo concreto. No, aquí en un vía no se va... ¿Vos viviste? Por ejemplo, serviste mucho a Emilia. O sea, hace un show y dice... No, madre, serviste concha. Tipo en lo... La rompiste. La rompiste. Es la rompiste. Ahí lo entendí un poco más, ¿eh? ¿Pero qué quiere decir el concepto servir? Eso es... La descoció, la descoció. Puede ser en una frase, puede ser en un espectáculo. Yo eso lo entiendo. Pero no entiendo. Es como este ejercito, ¿no? ¿Di María en la final del mundo sirvió concha? Sí. Sí, sí. Sí. En Dibu también. En Mbappé sirvió concha. Sí. ¡Eh, Moreno! Serviste concha, hermano. No, pero no ese es el tono. Porque tiene que ser un elogio, supuestamente. Ah, no, esto no. Supuestamente tiene que ser un elogio. Dua Lipa es la definición de servir concha, dicen ahí en el chat. Todo concha. Escríbelo. Ah, a ver. Decilo, Has, decilo. Me parece que vendría a ser algo así como, la tengo re clara y les di de comer concha, ¿entendés? Ahora sí. Ahora sí. O sea, les di, les enrostré de concha para comer. Bueno, entonces te serví. En el programa de Aripalu. Bueno, entonces te serví de servir, de te sirvo concha. Servíte de la punta. Serví de servir. Servíte de la punta. Servíte de la punta. Sacá del medio. Y me dijiste que no recién. Claro, y sacá del medio, es como te gané la discusión. Exacto. Sí, sacá del medio. Entonces, al fin y al cabo, es chavacanería, pura y dura. Con publicamente. Es como yo te diga, servíte de poronga. Y bueno. Serví poronga. La fija es, al fin y al cabo. Me parece un poco fuerte. No solo devoró, sino que sirvió concha a Tinie, esto es él, la reina de la Argentina. Y esto también se hace mucho, Germán. No entiendo la utilización del coso, porque vos no decís... Acompaña, acompaña. Servís concha. Sí, servís concha. Es como así, ¿entendés? Con movimiento de... Ah, le metió también de... A ver, Martín Coa, que hay que llamarlo, que nos explique bien de qué se trata. Pero pará. ¿Qué era por Rini? ¿Qué era por Rini? ¿Qué era por Rini todo esto? ¿Tecó bien o no, me parece? Sí, sí. Es como ayer basado. Es lo que dijo al principio. En la primera definición de Luka fue basado. Por la duda, la gente me dice que no. Después viene alguien, dice un sinónimo, y la gente dice... Servíte, pero qué... Somos como los monitos de Zulander con la computadora. Para mí la diferencia entre basado y sacar del medio, por ejemplo, yendo a lo que más sabemos, es basado es como que vos decís una verdad. Sí. Y sacar del medio es como que le ganás al otro en la discusión. No, basado es una actitud. Es como actitud ganadora. Por más que no tengas razón si vos decís... ¿Sabes lo que pasa? Chúpame la pija, hijo de puta. Basado. Basado. Serví concha. Yo pensé que basado era... Esta va acá no igual, eh. Serví temprano. Te tiraste un tremendo facto, basado. No, facto es facto. Facto es facto. Está bien, pero la actitud de... Igual si él me tiró un terrible facto, sirvió a concha también. Y estoy basado, ¿no? Y serviste un conchón. Y servíte de esta también. Servíte de esta también. Y sacá del medio. Servíte de la vulva, hijo de puta. Te rompí bien el orto también puede ser. Claro, claro. Y si vamos directamente a los grifes, te rompí. Sí, sí, sí. Le rompimos bien el orto. Pero no, no, no es bueno el concepto. Lamentablemente no es bueno. No, es confuso. Confuso. ¿Por qué no tienen concha? Como todo concepto de nuevo siglo, es un significante vacío para decir lo que vos querés decir. Generalmente todas esas cosas lo que quieren decir es, esta persona es un boludo y yo soy un genio. Claro. Pero qué, qué... Hay algo de humillación. Hay algo de que yo le quiero poner una palabra a que tengo razón. Sí, sí. Y a esa palabra después se la llena con lo que... ¿Qué tribu lo usa? Das cringe. ¿Qué tribu lo usa? ¿Tu crew lo usa? No, como Palito va a servir concha, boludo. No, no, para las amigas de Palito sí. Y supongo que sí, no sé. El otro día me quedó... De vosito me quedó mucho mi crew. Mi crew me gustó. Ah, me crew. Mi crew está bien utilizada. Le dije a mis amigos. No, aparte... Entonces nosotros lo que vamos a besar es hace 10 años, somos la crew. Exactamente. Somos la crew de... Obaldito. Obaldito, que tenés la plata. Obaldito. Es tu crew. Leán es tu crew. Leán es tu crew. Leán es tu crew. Bruta crew, eh. Bruta crew. Cuchu de la nube es mi crew. Un día que hace un bloque hablando así todo. La pachanga de los lunes. No es la crew. Sí, la pachanga de los lunes. Racing crew. Racing crew. Racing crew de la vallanía. Es buena esa imagen de la pachanga. Es buena esa imagen de la pachanga. La pachanga de los lunes. Esa es la crew. Uno por uno. El uno por uno de la pachanga de los lunes. Sirvió con Chacanet, la verdad, con este... La verdad que sí. Ahí está. Qué baro que termina siendo el elogio. Cada uno es la camiseta del club. Sí. El club de cada uno. Sí. Tenés que empezar a... Es un poder total. A streamear los partidos. Es la normalidad. ¿Eh? Es la normalidad. A ver, le moleste eso. No, no, no. Tienes razón. No es una... Claro, es estadística. Es probabilidad. Igual yo en poner en el fútbol de los lunes mío hay cuatro estudiantes. Ah, pero es una banda. Se juega. Que se juega en uno. Vos no mirá porque son amigos. No, 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 no. Son de tu crew. Son de tu crew. Son de tu crew. Bruta, cruz. Juegan entre el crew. El crew, boludo. Las pachan crew. El lado tenés crew. Conchon. Crew, estudiante de la plata. Es verdad, boludo. Conchonaro está sirviendo. Por ejemplo, ¿entendés? Terminado. Está diciendo servite. Y basta, basta. Basta, basta. Por Dios. Si pasamos la cruz y venimos bien con el crew. Porque... No, sí, está dando de servir ahí. Es verdad. ¿Qué? Sí, conchonaro está como... Tomá, servite. Tomá. Comé lo que vos quieras. La porción que vos quieras. Grande, chica. Bueno, basta. Es otorgué. Es otorgar. Es otorgar concha. Pero mirá cómo le gustan las boludas. Mirálo, mirálo. Sí, pero... Vos pensás hablar un poquitito más de crew y no se ríen tanto. Otorgué concha. Ay, si ya me reí, boludo, con su juego de palabras sobre crew. Racing crew no te causó tanta gracia. Sí, boludo. Ay, Dios mío. ¿Cómo fue el partido, Alfredito? ¿Parejo? Cinco minutos. ¿Cómo es? ¿Dos tiempos de cuánto son? ¿No se dividió? Treinta y tres y treinta y dos. Treinta y tres y treinta y dos. ¿El empate qué onda? No conviene. Para mí, sí. Sí, el empate conviene. ¿A ambos? ¿A ambos? ¿A ambos? ¿A ambos? ¿A ambos? ¿A ambos sí? Se define todo en la última. Si el estudiante pierde hoy, cago. Servite, servite, servite. Entonces es un cero a cero, claro. Entonces servite, pa. Hay que distorsionar el concepto hasta que no se entienda nada de lo que significa. Vite, 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 pa, vite. Vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Vite, 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 vite. Vite, pa. Ay, vamos a... Ah, dale, mandame. No, no, después te cuento, después te cuento. No tengo cajas, tengo apagado el monitor. No sé qué vamos a escuchar. Mándalo vos cuando lo... Ah, está apagado. Lo de la visa, tengo una linda para contarte de la visa. Muy linda, muy linda. Fectardium. Tremendo. Fectardium, leviosa. Vite, vite. ¿Qué vamos a escuchar, Has? Perfecto. Buenísimo. Vamos a escuchar Templo haciendo amalgama. Perfecto. ¿Qué haces tú, Crú, ahí atrás? Fuimos a merendar con mi Crú. Ah. Bien. La ganga. La ganga.